Mi vida está pendiente de una rosa Y por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño Mamposina, ven a mi ranchito, es para quererte Ay, lindo lucerito, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mojocina Tiene en sus ojos la dulce soñación de mi linda región Y por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño Mamposina, ven a mi ranchito, es para quererte Mamposina, ay lindo lucerito, yo quiero tenerte Mamposina, ay lindo lucerito, yo quiero tenerte Mamposina, ven a mi ranchito, es para quererte Mamposina, ay lindo lucerito, yo quiero tenerte Mamposina, ay lindo lucerito, yo quiero tenerte Mamposina, ay lindo lucerito, yo quiero tenerte